Buenos días, el día de hoy vamos a platicar sobre una histeroscopía y vamos a ver un video de una paciente que acabamos de operar. Es una paciente que se realizó una AMEU, ahorita vamos a explicar un poquito de esto, pero recuerden, saber es poder. La paciente necesita saber previamente qué debe de hacer, cómo puede tener un diagnóstico y sobre todo, qué tratamiento es oportuno para mejorar y solucionar los problemas de reproducción asistida. Esta paciente la vi hace apenas dos semanas, el día 14 vino, 25 añitos, con antecedente de hace 7 meses, un embarazo espontáneo, pero se detuvo su embarazo, el que conoce toda la gente como un anembriónico. O sea, se formó el saco gestacional, pero nunca se desarrolló un embrión dentro de este saco gestacional. Entonces la paciente decidieron hacerle una AMEU. El AMEU se llama aspiración miometral endoterina. Son unas canulitas que van desde 1 milímetro hasta 10 milímetros de diámetro, y entonces lo que hacen es aspirar por medio de vacío. Sin embargo, en la punta tiene una especie de llaga o de lesioncita que es cortante. Por ahí es por donde pasa todo el tejido que están aspirando. Entonces cuando haces una especie de legrado con el mismo AMEU, es cuando ocurren estas lesiones o estas alteraciones inflamatorias. Entonces el síndrome de Asherman es, se pega la cavidad superior con la inferior y ya no permite que ese endometrio crezca. La paciente realmente llegó a la clínica o a la institución con nosotros por un diagnóstico de amenorrea secundaria. O sea, se empezó con ciclos menstruales, se embarazó, pero después de la AMEU, curiosamente, 6 meses sin menstruar. Pero sí refería al interrogatorio, que es algo muy fundamental y muy básico cuando tú le preguntas al paciente, oye, ¿y mes con mes tienes molestia o dolor? Sí, doctor. Cada mes tengo inflamación, me duele mucho más que lo que antes me dolía, y no tengo ningún manchado y ningún sangrado. Entonces, al hacerle un ultrasonido vaginal, me doy cuenta que el ultrasonido muestra un útero normal, sin alteraciones, pero la cavidad endometrial se ve cortada. Toda la parte superior estaba perfectamente bien formado el endometrio y la parte inferior no se visualizaba nada. Al querer introducir una canulita, que es lo que normalmente hacemos una prueba de transfer, quisimos meter esa canulita por el orificio y no pasó. Entonces, el diagnóstico de síndrome de Asherman lo teníamos que corroborar con la histeroscopía. Hay que recordar que la histeroscopía es un tubo metálico que trae una fibra óptica, pero por ahí podemos meter agua y podemos pasar pinzas operatorias pequeñas para hacer algún procedimiento de corrección. Ahorita en el video lo van a visualizar, se ve súper bien porque entramos, se llama una vaginoscopía, o sea, no metemos ni espejo vaginal, sino con el puro canal operatorio nos metemos, vemos el orificio cervical, introducimos el tubo o el histeroscopio y se ve perfectamente bien cómo está el trayecto del canal cervical, pero al llegar al espacio donde tenemos que pasar a la cavidad, que se llama el orificio cervical interno, está completamente tapado. Y entonces hicimos un ultrasonido abdominal para visualizar dónde estaba nuestro histeroscopio, dónde está el útero, y evitar también una de las complicaciones que es perforar el útero. Vamos a empezar con una pacientita de 25 años, acudió con nosotros por un diagnóstico de amenorrea secundaria, es decir, la paciente llevaba 4 meses sin presentar su ciclo menstrual, como antecedente importancia ella tuvo un legrado por una embarazón embriónico con un aparato que se llama AMEU, que no legras, sino es como una aspiración, después les explicaré, pero mira, aquí estamos con una histeroscopía, esta es la vagina, el canal cervical, aquí está el orificio cervical, pero este es el labio superior, labio posterior, todo el conducto o canal cervical, hay un poquito de sangrado, pero lo que quiero mostrarles es, hasta ahí llega el conducto, es decir, tenemos aquí una pequeña obstrucción, que seguramente se hizo posterior al AMEU. Hay que recordar que el AMEU no es inocuo, es decir, muchas veces pensamos que tener un legrado es más complicado o tiene más riesgos, pero el AMEU también puede generar en muchas ocasiones adherencias, tanto cervicales como internas, en este caso a esta pacientita le hicimos un ultrasonido vaginal, y tenía claramente la cavidad del tercio superior completamente formado, pero el tercio inferior no, entonces la idea es que tenemos que irnos despacito, porque en estas pequeñas cirugías también puede haber una perforación, porque no se identifica donde está el orificio, entonces nos vamos a ir despacito para ver si podemos entrar, esta parte de ahí es la que parece estar más, en este caso optamos por guiarnos con un ultrasonido abdominal, precisamente porque como no sabemos donde estamos, la idea de esto es tratar de no hacer una perforación, ya está, ahí está. Yo creo que ya entramos, porque si se observan está saliendo un poquito de como moco con sangre, ahí estaba la adherencia, ahí está, ya estamos entrando a la cavidad seguramente, en este caso lo más importante es irse muy despacio, y preferentemente esperar a que solo se vaya abriendo la cavidad conforme vayamos cortando, porque si nosotros forzamos, podemos hacer una perforación un poquito más grande, a diferencia que si entramos despacito, si se perfora, pues no es tan dañino, pero creo que ya entramos a la cavidad, ahí está. Y entramos, esta es la cavidad, ahí tenemos el fondo uterino, que también tiene un pequeño subsepto, o sabique, ahí está la cavidad, ahorita se aflana un poco, porque obviamente al estar la cavidad amplia, pues este es el ostium del lado derecho de la paciente, vean, el ostium se asoma un poquito, pareciera estar permeable, todo el fondo uterino no se ve con ninguna alteración, y el ostium del lado izquierdo. Ahí está su ostium, bien bonito, también pareciera estar permeable, así es como se tiene que ver una cavidad, ligeramente, pues dolor hueso, o arrosareada, sin ninguna lesión inflamatoria aparente. Le vamos a dar un cortecito en el fondo uterino, porque pareciera tener un tabiquillo, un pequeño subsepto. El procedimiento del embriónico, recordar que el subsepto no causa embriónicos, los embriónicos generalmente son la causa genética, pero el poder cortar un poco el fondo uterino es con la idea de que la paciente tenga más amplia esta cavidad y mejorar su cuestión de implantación y de reproducción. Pero prácticamente ya acabamos el problema, esta paciente debe haber sido amenorrea secundaria por el proceso quirúrgico de la MEU, pues ahorita ya le resolvimos su problema de amenorrea. Como ven, de repente se empieza a enturbiar la visualización, porque hay unos vasitos por ahí en el fondo que están medio sangrosillos, son pequeños, pero ya abrimos tantito el fondo uterino, la cavidad quedó amplia, la cara lateral es la que está un poquito estrecha, pero definitivamente las adherencias serán en el tercio inferior. Ya se acabó el asma, ¿no? Sí, porque yo lo usé muy poco, entonces muchos médicos lo que hacen es, no nada más aspiran, sino también le hacen con su cara negra, y se quedan con la confianza de, ah, es que es plástico, sí, pero también hace adherencias. ¿De qué quiero? Sí, ahí lo ideal es que nada más lo hagas con succión, o sea, no rastres, la pura aspiración. Pues ya terminamos. ¿Ya? ¿Ya? Ya vas a poder menstruar, y obviamente embarazarte, ¿eh? Yo creo que el embarazo sin ningún problema, como que después hay que verificar que el demente esté bien. Entonces, el síndrome de Asherman no es tan frecuente, pero es una patología que la paciente debe saber, que si después de haber tenido un aborto, y que le hagan un ameo o un legrado, y después de esto ya no tiene ciclos menstruales, lo más seguro es que tenga un síndrome adherencial, o síndrome de Asherman. Ahí es donde nosotros les decimos a los pacientes, vengan, llamen a Creafam, el diagnóstico lo hacemos generalmente en el primer día de la consulta, con la pura exploración y la pura interrogación, vamos al diagnóstico, y la resolución es inmediata. Esta pacientita acabamos de entrar, el proceso dura 20, 25 minutos, pero ¿cuál es la ventaja de esta mujer? Ya no va a tener una infertilidad, ni una amenorrea, o sea, va a poder volver a tener sus ciclos menstruales, seguramente se va a embarazar fácil, porque tiene 25 años, y además se embarazó espontáneamente, y la tercera y más importante es que se resolvió el problema sin necesidad de una complicación ambulatoria, 25 minutos, ahorita se va a ir la paciente caminando, en una semana la revisaremos, pero los invitamos a que vengan a Creafam, los procedimientos ambulatorios o de mínima invasión, que se llaman como la histeroscopía o la laparoscopía, que sepan que en Creafam la pueden realizar, con un costo mucho mejor que en cualquier otro hospital. Creafam, los expertos en sueños cumplidos.